Es el primer cantante regional mexicano que va al programa de Jimmy Fallon. Estoy hablando de Peso Pluma y en este vídeo voy a estar analizando contigo su interpretación de la canción Ella Baila Sola del programa que se hizo hace unos días. Así que, quedas al final porque creo que va a ser interesante. Antes de ir con el vídeo, que vamos enseguida, por favor, suscríbete al canal si no lo estás todavía y activa las notificaciones y la campanita. Estoy subiendo muchísimos vídeos, reacciones musicales, divulgación musical y muchísimas otras cosas y no quiero que te pierdas los próximos. Así que, por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita. También recordarte que para que siga yo haciendo vídeos todos los días necesito vuestra colaboración y tanto si te unes al canal como si haces tu aportación en el link que te dejo en la descripción estaré totalmente agradecido. Bueno, vamos con el vídeo. Ponerte un poco en contexto y vamos ya directamente. El programa de Jimmy Fallon es uno de los programas más importantes a nivel internacional que van muchísimos cantantes. Recientemente hice la reacción de Bizarrap, que te lo voy a dejar por aquí, y Shakira. Y en esta ocasión, pues, el primer cantante regional mexicano, ¿no? Que es Ceso Pluma, que ha tenido su gira por Estados Unidos México y ahora aparece en el programa. No tengo ni idea de la canción, no he escuchado la canción, no he reaccionado a su tema en sí. Esta es la primera vez que lo voy a hacer porque tenía muchas ganas. Y el género se llama Corrido Tumbado, ¿no? Es un género regional mexicano que yo no conozco, pero bueno, para que lo sepas. Voy con la canción y vamos a ir parando poco a poco y vamos a ir reaccionándola. Me encanta Jimmy hablando en español. Ella baila sola. ¡Vamos allá! La canción empieza con un ritmo tremendo, increíble. Hay que decir que la colaboración, o sea, la canción Ceso Pluma la hace con eslabón armado. Y, por cierto, tienen ahora mismo que estoy grabando el vídeo, a uno de mayo, que estoy grabando el vídeo, 88 millones de visitas en YouTube. Una pasada. Fijaros, chicos, eso que veis a la izquierda es un tipo de contrabajo que se llama, a ver, espérate, sí, se llama toloche, si no me equivoco, corregidme, ¿eh? Es un tipo de, bueno, digamos de la familia del contrabajo que se utiliza mucho en la música regional mexicana, que es curioso, ¿no? Verlo, que no se usa con arcos, sino que se usa con la mano directamente, ¿no? Para golpear la cuerda, que suene la cuerda, y suene la percusión, si no me equivoco. Bueno, por aquí tenemos, a ver, vamos a analizar un poco la voz, vamos a hablar un poco de la voz. Peso Pluma, 23 años, si no me equivoco, viene, para empezar, increíble, increíble, una pasada, que esté en el programa de Jimmy Fallon, bueno, primer, primer, o sea, primer cantante de música regional mexicana, pero es súper joven, y sobre todo, viene de una gira, creo que ha estado en festivales, en Estados Unidos, en México, o sea, creo que ha tenido una locura de fechas, y está ahí cantando, ¿no? Entonces, por eso, creo que tiene un poco la voz cansada, etcétera. Pero bueno, analizando un poco la voz, es tenor, y la voz aguda del hombre, vamos a decir, de la voz masculina, y usa mucho la nasalidad, ¿no? Un poco así, un poco así, utiliza, con una voz muy personal, utiliza mucho las resonancias de la nariz. La canción es brutal, ¿eh? Es brutal, está súper bien escrita, me parece, y, vamos, su voz y los instrumentos, pues me parece súper adecuada. Sí que está a veces un poquito desafinado. Un poquito, un poquito desafinado, ¿no? En ocasiones. Vamos, o sea, yo soy aquí sincero con todos, esta voz, quizás en otro contexto, no tendría sentido, ¿no? Porque, o sea, quiero decir, la coges y coges esta voz tan aireada y tan como bajita de volumen, poco proyectada, etcétera, y lo pones en otro género que necesita un poco más de proyección de voz y tal, pues no sería adecuada. Pero en un género así, ¿no? En un corrido tumbado, en un género así que está cantando él ahora mismo, pues sí puede más o menos cuadrar. Tiene una voz muy aireada. Y se le nota, yo por lo menos le noto fatigado ahora mismo. Ya me diréis en comentarios, porque creo que ha tenido una locura de conciertos, como te digo, pero bueno, que al final cuando eres cantante tienes que dar el 100% o el 1000x1000 siempre. Y él tiene una voz ahora un poquito débil, un poquito tal, poco, se le escucha poco, creo que también tiene problemas técnicos. Me encanta, me encanta cómo va el trombón, cómo lleva el rollo que tiene, con la vibra que tiene. También tiene que estar, o sea, yo me imagino con 23 años, a mí mismo, y me imagino que tiene que estar nervioso. Tiene que estar, o sea, tiene que tener una presión encima de ese chico por estar ahí en el programa, ¿no? Entonces, que al final la voz es muy transparente. Es decir, chicos, que tú estás nervioso, tú estás tenso, has dormido mal, lo que sea, y se refleja todo en la voz, ¿no? O sea, estoy intentando imaginarme, porque le he escuchado muy poco a Peso Plum en alguna otra canción, y creo que tenía una voz, me recuerdo, una voz más potente, sí aireada, sí con personalidad, sí nasal, pero no tan, o sea, siempre suele estar afinado. O sea, es un cantante, a mí me parece, bueno de la música regional mexicana. ¿Ya has visto eso? Soy así con aire, ahí está afinado, ¿no? Fíjate también en la vestimenta, mira qué chupa lleva, y también, o sea, como que todo comunica, ¿no? Porque los de atrás, es que me encanta el rollo que llevan, o sea, la banda, la orquesta, vamos a decir, que el grupo de instrumentos, qué rollito llevan, ¿no? Como muy atractivo, como muy buen rollo, etcétera, está guay. Me encanta cuando hacen los metales. Ahí se ve, eso es que está cansado, ¿eh? O sea, yo que he cantado mucho en conciertos, eso es que estás cansado. ¿Qué les está pareciendo? ¿Qué os está pareciendo a todos vosotros? Dejadme en un comentario, ¿eh? Porque creo que, bueno, ya sé que muchos de los que me escucháis sois mexicanos y sois estadounidenses y estaréis alucinando como yo que una canción mexicana esté por primera vez en el, de música regional mexicana, esté por primera vez en el programa, ¿no? O sea, también ha dicho Jimmy Folo, el presentador, que es actualmente la canción latina número uno más escuchada en Estados Unidos, ¿no? Y está petándolo, como decimos en España, o sea, está petándolo, rompiéndolo, está pegado, como decís en muchos países de Latam, está pegándolo en todos los lados, en Spotty, en Apple Music, en YouTube, o sea, es increíble. También se usa mucho, fíjate, los instrumentos, como mucho de pa, 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 un poco de flow ahí, como que aumenta y disminuye mucho, muy rápido las intensidades de los vientos, ¿no? Está guay. Tiene que estar, tiene que estar, ¿eh? O sea, me imagino su, su, su sensación en ese momento de entre nervios, tensión, pero no creyéndotelo, ¿no? O sea, tan joven y estar ahí en el programa de Jimmy Folo, o sea, que han pasado por ahí súper artistazos, con mucho más mayores y grupos con mucha experiencia, pero, ojo, es que hoy en día las tendencias musicales son la leche porque enseguida crecen como la espuma. Tiene que estar en las nubes este chico, tiene que estar en las nubes este chico. Bueno, ¿qué te ha parecido? Mira, yo te doy mi análisis en mi resumen general. La canción me gusta mucho, el género me gusta mucho, no lo conozco. Si quieres complementar información, deja aquí abajo. Estaré encantado de escucharte, leerte, responderte y compartir entre todos, que para eso son los comentarios y el vídeo y todo esto, para que todos nos nutramos entre todos. Sí que noto que la voz en este género, pues está bien, me parece bien. Sí que hay otros muchísimos cantantes regionales mexicanos que he analizado en el canal y que conozco que cantan, que tienen mucho más habilidades, vamos a decir, vocales. En este caso, peso pluma, pues le hemos visto que de vez en cuando le faltaba el aire, de vez en cuando estaba un poco desafinado, yo creo que es por cansancio, de vez en cuando también como excesivo aire en la voz, demasiado nasal, pero bueno, eso ya es más su personalidad. Eso sí, creo que la canción triunfa mucho, o sea, mola mucho, creo que, vamos, me ha gustado mucho. Su voz también me gusta en general, como te digo, para este género y creo que tiene mucha predicción este chico, este chaval y el grupo peso pluma y bueno, en general todo. Así que, quiero que me dejes un comentario, tus impresiones, qué te parece peso pluma, qué te ha parecido peso pluma en Jimmy Fallon. Y bueno, si te ha gustado este vídeo, ya sabes que me ayuda mucho que me dejes un like, me ayuda mucho también que compartas este vídeo, que le des al botón de compartir aquí abajo o copies el link aquí arriba y se lo mandes a algún amigo o alguna amiga que creas que le puede interesar, que así le alegramos el día, ¿no? Copia el link, envíaselo por WhatsApp, Telegram, por redes sociales y así me ayudas a conseguir mi misión, que es ayudar y hacer felices a las personas mediante la música. Entonces, hazlo por favor. También asegúrate de estar suscrito al canal Jualu Music si todavía no lo estás y activa las notificaciones y la campanita porque estoy subiendo muchísimos vídeos y no quiero que te pierdas los próximos, así que hazlo ahora. Y también recordate que si quieres colaborar conmigo en el canal, tienes el botón unirme aquí abierto y también tienes un link en la descripción que me ayudaría mucho que, bueno, pues que fueras parte de mi club de membresía y que me ayudaras a crear contenido todos los días. Así que un millón de gracias. Comparte todo lo que quieras en comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Como te digo, me ha gustado mucho y seguiré de cerca a Peso Pluma. Si queréis que reaccione a la canción en sí, a su canción oficial, original, déjamelo en comentarios, pues que lo puedo valorar, ¿vale? Un millón de gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo y que tengas un buen día. Chao.